Hola a todos y a todos, bienvenidos a mi canal, soy Andréaga y como siempre hoy día hay un jueves de video y hoy día vamos a ver cómo podemos dibujar con nuestro propio estilo que de hecho hemos hecho ya dos videoines hace un año aproximadamente de cómo encontrar tu estilo de dibujo, luego de cómo definir ese estilo de dibujo pero hoy día vamos a ver algo más práctico en cuanto al estilo, un poco más fácil podríamos decirlo analizando ciertas cosillas que les van a servir de hecho muchísimo así que vamos a ver de una vez este video cuando empezamos en la ilustración normalmente empezamos con muchísimos estilos por aquí de referencias por aquí que mi ilustrador favorito es tal y me gusta dibujar como ese ilustrador o como esa ilustradora pero de una u otra forma por ahí ya uno quiere como se dice formalizarse y tener su propio estilo que de hecho hemos visto en los anteriores videoines del año pasado pero cómo poder plasmarlo que es la parte en que muchos de ustedes les hace difícil poner en práctica su estilo o cómo puedo sacar ese estilo de dibujo de hecho siempre hay referencias y vamos a analizar para que lo tengan muchísimo más claro por aquí tengo a tres estilos de diferentes ilustradores que por cierto la primera ilustradora se llama Chávez Calante es de México si no la conocen es muy bonito su estilo también tiene cosas por ahí de Disney que por ahí también combina con ya el estilo que ella lo está plasmando se puede decir y del otro lado está Haikala que es otra ilustradora muy buena también sea que se especializa mucho con las acuarelas y por el otro lado tenemos a otra ilustradora no me acuerdo el nombre pero su estilo es un poco se puede decir chibi más infantil más cartunesco voy a poner en práctica esto en la parte de Photoshop y voy a empezar haciendo unos circulitos en cuanto a la base de la cara para que se den cuenta la primera forma de la cara de cómo es el Chávez Calante luego la segunda forma que es un poquito más chiquita de Haikala y la tercera forma que es más cartunesca por así decirlo siempre normalmente es un poco más exagerado más grande a veces un poco muchísimo más chiquito o la cabeza súper grande y se lo van a poder encontrar en la parte de los cartons a algunas personas les gusta más lo que es el estilo realista pero hay otras que también les gusta el estilo infantil se pueden combinar ambas y eso lo podríamos encontrar en la parte de Chávez Calante que respeta mucho lo que es la figura humana pero dándole esos toques cartón y un poco infantil en cuanto a los ojos súper grandes, la nariz como por ahí se están dando cuenta pero lo que llama muchísimo siempre la atención es la facción de la cara porque ahí uno reconoce exactamente el estilo que es una primera parte por ejemplo el de Haikala es un poco más chiquito si se dan cuenta también respeta lo que es la figura humana pero como que ya empieza a distorsionarlo ligeramente y eso se van a dar cuenta en la parte del cuerpo y por último tenemos el estilo cartoon súper exagerado que no respeta tanto las proporciones pero aún así como digo en otros videos estéticamente se ve muy bien y eso también hay que tenerlo en cuenta si ustedes quieren optar por un estilo súper cartoon lo podemos encontrar también en la TV en los dibujos animados entonces ¿por qué pongo a estas tres ilustradoras su estilo? para que ustedes puedan darse cuenta que es súper fácil es más, puedes usarlo de práctica a estas tres ilustradoras o al ilustrador que tú desees, analizarlo, ponerlo en opacidad quizás el estilo D y por encima con otro lápiz como lo estoy haciendo yo en digital ver exactamente cómo se forma ese estilo, cómo son los ojos primero como se dice el esqueleto saber que es muy esencial a la hora de establecer un estilo ese puede ser un primer ejercicio para que más que todo empiecen a estudiar y se den cuenta que de todas maneras al partir de un estilo se parte siempre de una base, de una figura sea cartoon, sea no cartoon no estoy poniendo en este caso ya mi estilo porque ya lo hemos visto en los dos anteriores videos quería mostrarle tres nuevas ilustradoras para que puedan exactamente ver y analizar cómo es el estilo de cada una de ellas, cómo es que empieza ese esqueleto a partir de ellas también podemos hacer otros tipos de ejercicios y es que cuando uno empieza a formar un estilo realmente es de años pero al principio se necesita practicar mucho podemos calcar en este caso como referencia, como práctica y luego probar con diferentes formas de ojos, con diferentes formas de nariz, con diferentes formas de boca siempre se está manteniendo en este caso ahorita la forma de la cara pero cuando tú varías de ojos vas cambiando eso y realmente das un vuelco total en cuanto al estilo que teníamos anteriormente y a este estilo que le estás dando de nuevos ojos, de nuevas formas y eso es otra parte importante, de cómo ir formándolo pero principalmente en el dibujo, en la ilustración se ve mucho lo que son los ojos cómo está formado y eso es lo que marca siempre entonces aquí tener en cuenta eso como consejo también a la hora de estar planificando, formando tu estilo yo puedo ir formando poco a poco el estilo hasta que realmente uno esté conforme con ellos sobre todo se sienta bien, se sienta seguro porque si por ahí tú tienes muchísimos intentos estás haciendo muchos ojos, muchas formas de cara, de boca, de nariz y por ahí te gustó uno pero aún no estás conforme con ellos es porque todavía, todavía falta un poco mejorarlo y realmente cuando uno consigue el estilo de dibujo tiene que sentirse a gusto porque si no te sientes a gusto probablemente vas a mudar a otro estilo y a otro estilo hasta que realmente consigas el que te gusta a ti el que, sobre todo, que te sientas muy bien contigo mismo cuando tú empiezas para dibujar con tu propio estilo no te presiones, porque eso es lo importante no presionarnos no exactamente forzar para que salga algo no, hay que ir poco a poco luego de todo ello que más o menos tengas y te sientes a gusto con ese personaje con eso que has plasmado aún no está el estilo porque falta lo que es la técnica falta como determinar si va a ir ciertos elementos o no van a ir ciertos elementos es como cuando uno va a hacer una línea gráfica de un proyecto y aquí entra lo que es si va a ir un trazo si no va a ir un trazo cómo va a ser el pintado pero si no tienes idea aquí por lo menos tienes que ir practicando con ese personaje que ya has determinado ir viendo cómo va a ser el pintado sea algo vector, sea algo mucho más simple algo con tiza y aquí viene lo que son los pinceles que son tan importantes en cuanto a la ilustración sea tradicional o sea digital entonces es importante que ustedes siempre vean y descarguen los pinceles que se adecúen más a su estilo y como me dicen ¿cómo busco esos pinceles? pues puedes buscar depende del programa si estás utilizando Paint 2Side o si estás utilizando Photoshop o si estás utilizando Illustrator vas a ver exactamente qué pincel probando poco a poco en este caso como ustedes han visto yo he ido probando qué pincel podría optar mejor para utilizar el trazo de este personaje que me salió medio animesco para este otro ejemplo utilizo quizás aquí ya una paleta definida que va a ser un azul y rosado nada más y me voy a limitar en ello por el momento entonces lo que hago es trazar mi dibujo va a ser todo azul y eso es lo que yo voy a definir mi estilo de trazo va a ser azul nada más por el momento y voy a utilizar quizás una paleta un poco más limitada en cuanto al rosado y voy a empezar ya a delimitar tanto mi técnica conjunto al estilo y ya tengo algo mucho más definido y ustedes van a ver estas dos cosas estas dos ilustraciones que son estilos totalmente diferentes uno es más limitado y otro es menos limitado porque aún no está con una paleta de colores pero cuando uno empieza ya a ilustrar va colocando ciertas paletas de colores como siempre digo no es necesario que ustedes tengan una paleta definida pero si ustedes quieren por ahí marcar algo más pueden utilizar una paleta principal y los demás colores son secundarios que pueden utilizar lo que tú quieras pero si tú quieres diferenciarte por algo también podrías optar por una paleta de colores principal no la definitiva no la que siempre vas a utilizar para todos sus trabajos porque a veces los clientes no necesariamente quieren tu paleta de colores sino otra paleta entonces hay que ir desacostumbrándonos también de ese motivo que les digo lo principal es no desesperarse lo principal es como ustedes han visto en estos ejercicios es ir probando experimentando y sobre todo tener referencias de tus artistas favoritos que eso es lo principal para que tú te des cuenta y los analices primero porque el estilo es un conjunto es estudiar es como se dice es un estudio sea de personajes sea de técnicas con las que uno domine mucho mejor y no solamente domine mucho mejor sino lo importante lo esencial es que uno se sienta a gusto con ello entonces ¿cuál es el coso de todo al dibujar con tu propio estilo? antes analizar experimentar estudiar y ya luego sin desesperarse ir poco a poco y así fácilmente vas a poder dibujar pruébalo en tradicional pruébalo en digital en lo que más tú quieras y vas a ver que poco a poco vas a sacar ese estilo si a ti te gusta el anime anda cambiando esas formas siempre tenga una referencia al costado que va a ser mucho más fácil poder ayudarte en ese proceso espero les haya servido muchísimo este videín del estilo espero que ahora sí les quede muchísimo más claro ya todo esto y ahora sí vamos con la sección de recomendación estos tres fueron los elegidos de esta semana de hecho muy buenos ilustradores por cierto no se olviden de seguirnos en su Instagram y si quieres aparecer en esta sección lo único que tienes que hacer es subir tu ilustración a Instagram con la hashtag AndreaGaYouTube y ya estarás participando de esta sección no te olvides de mis cursos online de Criana también mis canales recomendados y nos vemos el próximo jueves de videín por acá mis redes y comenten a ver qué desapareció este videín y pronto la sección de hecho muchísimas gracias por los mil likes de la sección de analizando sus cuentas y dibujos de Instagram que se viene el próximo año con muchos más episodios así que el domingo nos vemos que es el último video del año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!